Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén, otra vez vine para hacer un video con Yoel que me pidió especialmente que venga a una tienda donde venden todo tipo de judaica y entre otras cosas también, shofarot, cornetas, cuernos. ¿Por qué? Quizás quiere demostrarnos cómo se usan, para qué se usan, hacernos una explicación. La verdad que no sé, lo único que sé es que tengo que venir a la tienda para encontrarme con él, tengo que correrme para que no me pise un carro y les voy a mostrar dónde estoy. Estoy en Mea Shearim, que es la calle ultra ortodoxa, quizás la más ortodoxa que hay en todo Israel, en Jerusalén seguro y también quizás en el mundo. Y acá está la tienda que me dijo Yoel que nos tenemos que encontrar. Y ya está acá adentro, Yoel. Shalom. Shalom, Sergio. Me cogiste con el shofar en la mano. Ah, con el shofar está bien. ¿Cómo estoy filmando? Ah, excelente. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Por acá, comprando shofarot. ¿Para qué? Varias personas me pidieron que quizás les pudieras llevar un shofar, etcétera. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quién eres? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué estás comprando? Bueno, ahorita, con la ayuda del creador el martes... ¿Puedo filmar acá, no? Claro, claro. El martes con la ayuda del creador hay que viajar para México. Con la ayuda del creador va a ir al lugar de Mapuebla. No lo conozco, la verdad. Entonces, varias personas me pidieron el favor que si les llevara, les puede llevar un shofar o sitziot, que son esos, que son las prendas de cuatro esquinas, o un manto, un talit. Ok. Entonces, vine a comprar hoy, vine a comprar como tal, son los shofares. ¿Gente que conoces? Claro, gente que conoces y gente que no conozco. Confío en ellos, que les guste, que les diga, el shofar cuesta 1800 dólares. Ah, no, shegel. 1800 shegel, vamos a ver si les gusta. Wow, que en dólares sería 600, casi 600 dólares. Sí, pero es que esto es una... Joel, di que la tienda de mi hijo los vende más barato. Ah, la tienda de donde está la camisa de Yerushalayim, que tienes cuesta, ahí son más económicos. La tienda, va a cabrir. Joel, no quiero filmar acá, podemos salir y después... Ah, ¿sabes tocar? Beta Chicken. Obvio que sí. Dime una cosa, ¿qué más vas a comprar aquí? Ahorita vine a ver los shofarot, vi los que hay. ¿Qué te parece si paseamos después vienes aquí? Claro, sí, vamos, vamos, vamos. Ok, dime una cosa, Joel, ¿te puedo hacer un par de preguntas acerca de tu viaje? Claro, claro que sí. Lo que no quieres responder, no respondes. No, 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 de hecho hay mucha gente que ha preguntado en los comentarios, he visto, entonces, bueno, aquí podemos responder varias de esas preguntas. A ver, llegas al avión, te toca el asiento, ¿ya tienes asiento? Todavía no, no tienes butaca. Ah, ¿tienes? Bueno, tú sabes dónde te vas a sentar tú, pero de repente te sientas y se sienta al lado tuyo una chica bonita de 29 años, soltera, con los hombros descubiertos, al lado tuyo. Tú estás en el 30A, ella en el 30B. Ok. ¿Todo bien? Sí, me paro, me paro, lo único que puedo hacer es pararme y cambiar de puesto. ¿Cómo? Cambio de puesto. Si no puedes. Pues se pregunta, lo primero es que se pregunta, si se puede, si, yo me pongo, yo no voy a ir a la chica, a ella que se cambie, no soy tan mala persona. Yo es una chica bonita. Yo me paro y me cambio. Pero una chica bonita, tú eres soltero. Sí, pero es que eso es lo que se llama Shemirata de Naim, cuidar los ojos. Aparte, uno, cuando una persona sabe que quién es uno mismo, es mejor colocarse en un cerco, ¿por qué? Yoel, ¿tú crees en Dios? Vete a Sheken. A esa mujer la puso Dios ahí. No es una casualidad, es una causalidad. La puso Dios ahí, quizás lo que puso ahí fue una, una qué, una... Ah, ¿una tentación? Una tentación. Para ponerte a prueba. Sí, una prueba. De hecho, hay un libro de un rabino muy famoso, el Hafez Haim, allá de hace como casi ciento y pico de años, que dice que cuando hay una tentación fuerte, que usted siente que es algo que usted no puede hacer, pero le colocan esa tentación a todo el frente suyo, en ese momento usted puede cerrar sus ojos, baje la mirada, no mire, pase de largo. Ok. Y en ese momento pida lo que usted quiera, pida lo que usted quiera, a Sheken se lo da. Ok. Yoel. Porque usted pudo obligar su instinto. Entonces, digamos, ok, ¿sabes qué? Acepto tu respuesta. Te cambiaron de lugar a ti, no a la mujer, a ti, no importa, no viene al caso, te ponen entre dos hombres ahora, en el medio. En el medio, despega el avión, viene la azafata, con el cerdito, la comidita, un cafecito. Ensalada con jamón ibérico. Las personas, las dos personas que están sentados al lado tuyo, obviamente que lo comen. ¿Y tú qué haces en ese caso? Nada, no como. Yo generalmente, si es un viaje corto, no como. Llevo algo para tomar. Este no es corto, es transatlántico, yoel. El primero es corto, el segundo es el largo. Ok, llevo comida, llevo comida y no puedo, lo bueno, el punto es que no puedo comer en el momento que todo el mundo está comiendo. ¿Puedo comer antes o no puedo comer después? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo también tengo que cuidar al otro, de que el otro no piense mal de mí. Entonces, si como, tengo que comer después que ellos coman o antes que la gente coma. Ajá. ¿Para qué? Para evitar que las personas digan, vimos a un judío comiendo en un avión y lo más... Entonces, yo como, yo como un judío comiendo en un avión, entonces está comiendo la comida en el avión. Para evitar que la gente piense eso, entonces, o como antes o como después. Pero en el momento que ellos comen, yo no como. ¿Qué es esto, Joel? Ah, ropa que dejan para que la gente coja. Ah, ok. Ok. Entonces, digamos que es otra prueba que te puso Dios arriba del avión y al cerdo no lo tocas, ni lo hueles, ni lo miras. Ni lo miras, y no solamente al cerdo, cualquier otra comida, pero si no es casher, si no es apta, si no tiene supervisión, no se puede. Ah, ¿ninguna comida vas a tocar en el avión? Bebidas se puede, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es casher en todo el mundo, entonces, tú puedes tomar Coca-Cola, no hay problema. ¿Los que viajan en el Al, sí tienen comida casher o necesitas una supervisión especial? La comida del Al es casher, tiene casher. ¿Y tú viajas por el Al? Yo sé que uno de los viajes es en el Al, el primero. Ah, bueno, ahí vamos a comer entonces. Bueno, ahí al parecer se puede. Yo, sin embargo, trato de cuidarme con este tema del casher mucho. Entonces, yo lo que hago es que no como. Yo siempre llevo algo. Y no te creas que me llevo un pollo asado o frito. Me llevo dos anduches y ya. Joel, seguimos en el avión. El avión despejó, ya comimos, ya nos cuidamos de todas las tentaciones. Llega el momento de orar, de rezar. Sí. Tú tienes por lo menos tres veces al día que hacer un rezo con gente, hombres mayores de edad judíos, mirando hacia cierto lugar. En realidad, el horario, ¿con qué horario te llevas para ahora? ¿El horario de Israel? El horario es el lugar donde esté. Si yo voy en el avión y desde el avión yo veo que ya salió el sol, puedo hacer la oración de la mañana tranquilamente. Y hacia dónde miro, no miro hacia ningún lado, estoy en el mismo lugar porque como el avión se va moviendo, mi intención es mirar hacia Jerusalén, pero pues si no se puede, pues no se puede. ¿Y el rezo lo haces solo o...? Hay veces, cuando es un vuelo, por ejemplo, cuando es un vuelo que viene para Israel, generalmente hay más judíos, entonces generalmente... Que justo en el medio de la película se paran todos a rezar y nos tapan todo. Pero, sí, cuando vengo de Ucrania... Pero está mal eso. ¿Por qué? Porque yo quiero ver la película. Bueno, ahora ya son las películas, cada una tiene en su asiento. Pero antes me pasaba que uno quería ver la película en el cine, en la pantalla, y se paraban todos a hacer el rezo. No había forma de sentarlos. Bueno, te estaban invitando también a rezar. Ah, ok. Uno siempre debe mirar la parte positiva. Entonces, ¿alguna vez se vio Chespirito? Chespirito, el chavo del ocho y todo ese tema. Entonces hay uno que se llama el Chompiras y el Botija. Entonces el Chompiras siempre le decía al Botija, míralo por el lado amable, Botija. Míralo por el lado amable siempre. Ok. Sí, mira, sabes, por el lado amable se deben evitar muchos inconvenientes. La oración en el avión común y corriente. Ahora, el tema es cuando llegue, cuando llegue a México, porque si me hubiera así vestido, los rabinos se piden de que uno también deje cuidarse a uno mismo y no dar lo que se dice en español de Colombia, en español de Latinoamérica, no dar papaya. Ok, ¿qué significa? Entonces me pidieron que no usemos el sombrero. Oh, Baruch Hashem. Si no, que me lleve Khova Shemesh. Ah, ¿como mío? Sí, una gorra. A ver, pruébate este, quiero verte. Pruébatelo. Sin embargo, sin embargo, dime, ¿qué llama más la atención? ¿Ves a una persona así? Pruébatelo. Vestida, un momento. ¿Ves a una persona así vestida? ¿O es a una persona así vestida? ¿Qué va a llamar más la atención? Yo creo que esto va a llamar más la atención. Yo le dije a los rabaníes, es mejor no usar nada, me llevo mi kipá y punto. No, pero, y si es una kipá negra, claro, claro, es verdad. Sí, o sea, es un poco complicado como tratar de pasar desapercibido. Es demasiado, creo que complicado. Los peot, los rulitos, los tirabuzones te los puedes poner arriba. Debajo de la kipá se puede. Yo no tengo problema, yo me voy con mis peot y... Mesirut Nefesh se llama eso, es que... ¿Cómo es que se llama? Como... ¿Cómo se puede decir Mesirut Nefesh en este caso? Se puede decir como... ¿Ustedes se quieren burlar de mí? Burlese, no hay problema. Te conté, te conté que me dijeron que se hiciera un mango. Sí. Y yo así, aquí llevo un conejo. ¡Tarán! Dime una cosa, cuando vayas en México a la sinagoga, digamos que hay sinagogas de judíos, ¿cómo vas a poder rezar? ¿Cómo vas a hablar? ¿Tú oras en hebreo y ellos en qué van a orar? En hebreo también, en todo el mundo se ora en hebreo. Explícame, a ver, ¿cómo es eso? En todo el mundo la oración es en hebreo, inclusive hay personas que no saben hebreo. Hay un libro de oración, que de hecho me los encargaron, que tiene hebreo acá, y al frente tiene la fonética, que es cómo suena. O hay personas que saben leer hebreo, que no lo entienden. Sí. Sin embargo... La gran mayoría de judíos. Sí, sin embargo, Hashem escucha la profundidad de nuestro corazón, Hashem escucha todas las oraciones en todos los idiomas, no hay problema. Totalmente. Pero tú dices que en todo lugar del mundo el judío llega y la oración es en hebreo en todo el mundo. En hebreo, en todo el mundo. En todo el mundo. Quizás hay un poco de diferencia en la entonación, en el canto, pero el rezo es el mismo. Tú puedes... Según la tradición va a cambiar. Por ejemplo, yo soy un jacid, entonces allá lo que más seguro en México, hay todos un separadín. Bueno, entonces voy a encontrar ciertas diferencias, etc. Pero... ¿Tú piensas que en México cuando vayas... Te voy a contar una anécdota. Alguien, alguien muy especial me pidió que le comprara dos coberturas para Shabbat. Dos... ¿Qué soy? Dos... ¿Mujeres? Sí, una mujer. No, alguien especial. Entonces entré a esta tienda, entré a esta tienda y me sacaron, me regañaron. No, no se puede filmar. Te van a regañar. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú no le puedes comprar a tu esposa si quieres. Sí. No, yo no puedo. Ah. No, 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 no. Ah, la esposa, la mujer tiene que venir. Hay tiendas aquí que son específicas para mujeres. Ah, ok. Y hay tiendas que son específicas para hombres, aunque no las conozco como tal. Yo no conozco que ellas sean específicas para hombres. Las tiendas que son para hombres, generalmente van también señoras a comprar con sus hijos o con sus maridos. Pero cuando son tiendas de mujeres, un hombre no puede entrar. Entonces entré a comprar dos coberturas y me regañaron. Entiendo. Pero bueno. Ok. ¿En qué estábamos? Desde que en todo el mundo. Ah, del rezo. Sí, sí. Dime, cuando tú vayas a México, ¿estuviste en México alguna vez? No, nunca. Tu primera vez. Primera vez. Cuando tú vas a una sinagoga, aunque sea ortodoxa o no tan ortodoxa, a ti al verte así como jacídico, ¿te consideran diferente? Quizás un poco más. Quizás te dan más respeto. Creen que soy rabino. Y yo eso lo he dicho muchas veces y lo volvieron a respeto. Yo rabino no soy. No, pero más allá de eso. En los rezos te tratan diferente. Te tratan de... Y realmente me trataron de lo mejor. Me hicieron subir a la Torá. Me invitaron a cenar en la casa después el viernes. Y no me veo como tú. Me veo un poco diferente. Pero es lo normal. Somos judíos. Somos judíos. Entonces, obviamente, siempre vamos a encontrar hermanos en cualquier lugar. Ajá. Frente a un viaje así, ¿qué miedos tienes? ¿Qué ansiedad tienes? Ansiedad como es un lugar nuevo. Uno va y bueno, que encuentre gen ben neanashim. O sea, que lo que uno vaya y hable, y diga, y enseñe, la gente lo reciba bien. Ok, eso es positivo. Sí. Y sustos, pues, generalmente sustos no porque no voy como, no voy de paseo, porque ese es el otro punto. Yo paseo no voy. Uno va, voy a algo específico como tal. Más, una, ¿cómo es que es? A dar ciertos shiurin, ciertas clases sobre el mes de Lul que va a comenzar. Hay que hacerle, tenemos que hacer un video sobre el mes de Lul, de hecho. Que es el último mes del calendario hebreo, etc. ¿Cuándo vuelves de México? La semana de arriba. Ah, una semana te vas. Del 3 al 10, o sea, hace 7 días nada más. Ok, supongo que te llevas contigo en la maleta los tefilín. Claro. El manto, todas las herramientas. El manto no uso, recuerdo que yo no uso talit. ¿Cómo no? Yo no uso talit. Solamente en mi comunidad solo usan talit los casados. Los solteros no usamos talit. ¿Cómo? Es una forma de... ¿Y el Shabbat? No, no usamos talit. ¿Ah, no había eso? Solamente, solamente, sí, me van a llamar a la Torah, me colocan, me prestan un talit. ¿Qué significa que te llaman a la Torah? Me dan una aliada a la Torah. Explícame, no sé lo que es. O sea, la persona se llama el sábado, en la mañana sacan la Torah. Hacen la lectura de la porción de la semana. Eso se divide en siete partes. En una de esas me la pueden dar a mí, me dan el olor de subir a la Torah. Entonces, cuando subo para leerla, pues me prestan un talit. La porción semanal que se va a leer en México es paralela a la que se lee aquí. Sí, sí. En todo el mundo es igual. En todo el mundo. En todo el mundo la parásia es shoftim, así se llama. Shoftim ve shoterim. Del último libro. Sí, del último libro de Devarim. Los tefilim nunca pueden ir en la maleta. La maleta que va metida en balada no puede. ¿Por? Los tefilim tienen santidad, entonces no se puede. ¿Qué? ¿Porque maltratan la maleta? Sí, sí, sí. Entonces los tefilim siempre van contigo. Igual cuando una persona que compra un Sefer Torah, un rollo de la Torah, ¿cómo crees que lo que...? Mira, acá tienes para comprar... Hay que comprar una cachucha. ¿Compraste cosas para llevar para ti? No, para mí, mapito. Yo voy con la misma ropa de siempre, voy con mi traje pingüino, tres camisas, interiores y ya. Buenísimo. ¿Y Joel? Yo espero que la gente, de verdad, que la gente que pueda ir, que Satashem vaya, que nos podamos conocer. Satashem, con la ayuda del creador. Ok. ¿Qué otras cosas quieres compartir antes de que cerremos el video sobre tu viaje? Que las personas que pueda hacer un tefilá para que tenga un buen viaje, se lo agradecería. Que no te pase cuando volviste de Colombia. Sí, que me dejo el avión, no quiero que me vuelva a dejar el avión. Y que, no, 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 o sea, que te deje un avión, pues te dejo, pero que no te deje un avión y se implata en el bolsillo. Eso sí es complicado. Buenísimo. Pero bueno. Entonces, Joel, te vamos a extrañar, te vamos a echar de menos en el canal, aunque me gustaría que dejemos un video para cuando no estés. ¿Qué te parece? Satashem. Y allá también voy a tratar de filmar algo con la ayuda del creador. Bueno, recuérdanos que Dios te acompaña en el viaje, que te llene de bendiciones. Igualmente. Y que se cumplan todos tus deseos y el objetivo por el que viajas. Amén. Que así sea y de esa tos llen de que a las personas les guste el video. Si la gente te reconoce en la calle, ¿te puede pedir una foto? Claro que sí. ¿Me preguntaron? Claro, claro, claro que sí. Me pueden saludar inclusive. No de abrazo y beso, pero si me saludan normal, no hay problema. No me imagino la gente toda. Joel, Joel, lo conozco. Del bacari suelto de Israel. A mí me pasó. Ok. Entonces, besatashem. Y obviamente, como siempre, si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Y a tu grupo de WhatsApp. Y al grupo de WhatsApp, besatashem. Que lo vean en la descripción del video. Con la ayuda del creador. Muchas gracias. Un buen viaje. Todo lo bueno y lo mejor se ativa. Bye, bye. Bye, bye.